Voy a preparar una dulce ensalada que es de betabel y zanahoria, aquí estamos rallando la betabel, es aproximadamente una taza de ella, nuestra zanahoria también es una taza, tú puedes agregarle las cantidades que necesites, rallada perfectamente, y bien a esta preparación tengo el jugo de media naranja, un cuarto de limón grande o puede ser la mitad de uno normal, este es un limón de los gigantes, voy a agregarte lo que viene a ser una pizca de sal, vamos a mezclarla, y en este bowl voy a agregar lo que viene sin el jugo, vamos a agregar 2 cucharadas de nuez, 2 cucharadas de arándanos, mezclamos perfectamente, aquí voy a agregar lo que viene siendo mi zanahoria, la taza de zanahoria rallada, es exquisita esta ensalada para acompañar guisados, sobre todo cortes, o con pollo queda fantástico, un pollo asado, o disfrutarla sola si quieres una ensalada dulce, deliciosa, sana, muy saludable, vamos a agregar un puño de espinacas, seguimos mezclando, nuestra preparación deliciosa que se impregne del jugo fantástico que contiene, y por último vamos a agregarte lo que viene haciendo, nuestra taza de betabel rallada, y seguimos mezclando, que queda fantástica con un sabor deli deli, fantástico, y perfectamente. Y bien, servimos nuestra exquisita ensalada deliciosa, impregnada con esos jugos fantásticos, la temporada, mega saludable, te la recomiendo muchísimo. Ok, vamos a probar esta exquisita ensalada, vean nada más, que deliciosa esta. Y la probaremos, mmm, que fresca, y súper súper saludable. Y espero que sigas viendo mis videos, y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas que son súper súper saludables, te espero verte en el siguiente video, y muchas gracias, espero lo prepares, que está sensacional. Hasta pronto, y te veo en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.